Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería hablarles sobre esta pantalla OLED, que es la que tenemos aquí. La voy a señalar con el perillero que tengo. Sí, es esta pantallita que está justo aquí. Bueno, al respecto hay bastante información. En YouTube van a encontrar tutoriales de la configuración y uso de esta pantalla utilizando Arduino. Pero como siempre, en la mayoría de mis videos yo uso microcontroladores PIC. Y esta no va a ser la excepción. Entonces voy a utilizar el PIC 18F4550 para poder programar y configurar esta pantalla OLED. Algo que tenemos que saber o recordar es que la mayoría de estos módulos OLED vienen con dos direcciones estándar. Estas direcciones son la 78 y la 7A en hexadecimal. Bien, ¿cómo sabemos qué dirección tiene nuestra pantalla OLED? Pues en la parte trasera vamos a encontrar una resistencia que está soldada a alguno de estos dos extremos. Vamos a encontrar la etiqueta 0x78. Si es que para ese lado tenemos soldada una resistencia, quiere decir que esta va a ser la dirección para poder acceder a esta pantalla OLED. Por otro lado, si vemos que la resistencia está soldada al lado de la etiqueta X07A, quiere decir que esta es la dirección para poder configurar y programar la pantalla OLED. En mi caso particular, esta pantalla tiene la dirección 0x78. He visto que la mayoría de pantallas OLED viene con la dirección 0x7A, pero simplemente es cuestión de configurar esto mediante programación. Lo que sí debemos tener en cuenta, como les había comentado, es la resistencia. En qué lado de las dos etiquetas está soldada. Y de esa manera vamos a saber cuál es la dirección de nuestra pantalla OLED. Bueno, dicho eso, les estaba comentando que yo voy a trabajar con el PIC 18F4550, pero esta vez vamos a utilizar el software CCS, utilizando el compilador PIC-Compiler. ¿Por qué voy a utilizar este compilador? Pues porque CCS nos ofrece una librería simplificada para utilizar el protocolo I2C. Y debemos saber de que estas pantallas OLED trabajan bajo el protocolo I2C. Dicho esto, vamos a encontrar también en internet, y a propósito, yo les voy a dejar en la descripción del video una librería, la cual nos va a permitir trabajar de manera sencilla con esta pantalla OLED. Listo. Entonces, voy a trabajar también con la entrada analógica 0, que está asociada al pin RA0, para poder manipular un potenciómetro, que es el que tenemos aquí. Lo voy a señalar con el perillero en este momento. Entonces, al variar el valor del potenciómetro, lo que vamos a hacer es también variar el valor ADC en porcentaje que se está mostrando en la pantalla OLED. Debemos configurar, por ende, la entrada analógica 0, o mejor dicho, el pin RA0 como entrada analógica. Y configurar o usar la librería I2C de PixiCompiler. Sí, entonces voy a volver a colocar el perillero sobre el potenciómetro para poder variar el porcentaje de la conversión ADC que nos está mostrando la pantalla OLED. En este momento voy a poner el perillero sobre el potenciómetro y voy a empezar a girarlo. Como apreciamos, estamos obteniendo valores, está variando el potenciómetro, mejor dicho, está variando el valor de la pantalla OLED. En este momento lo puse al máximo, en sentido horario, he girado el potenciómetro y por ende nos da un valor máximo en porcentaje del 100%. Ahora, si es que giro el potenciómetro en sentido antihorario, vamos a ir disminuyendo el porcentaje del valor ADC. Voy a girar hacia la izquierda o sentido antihorario y vemos cómo disminuye el valor de la conversión en porcentaje ADC. Entonces nosotros podemos utilizar esta pantalla OLED como un reemplazo de la pantalla LCD. Debido a que, como estamos viendo, es una pantalla que nos ofrece dos colores. Y puede reemplazar fácilmente a la pantalla LCD ya que la pantalla LCD es monocorromática. Fuera de esto, la pantalla LCD consume un poco más de corriente que estas pantallas LED. Además de que, aparte de mostrar datos, también podemos realizar gráficas en estas pantallas. Si este video llega a una buena cantidad de visitas, voy a empezar a hacer muchos programas o tutoriales acerca de la utilización de esta librería. Este es un primer video para mostrarles cómo poder utilizar esta pantalla utilizando una entrada analógica y poder mostrar los datos en la pantalla OLED, valga la redundancia. Entonces, vamos a ver ahora la programación y, por último, el diagrama esquemático. Bueno, ya estamos aquí en el software y estoy utilizando el Pixie Compiler como compilador para realizar la programación de la pantalla OLED. Entonces, esta es la programación principal. Y lo primero que debemos hacer es incluir la librería del Pixie que vamos a utilizar. En este caso, es el 18F4550. Luego, vamos a trabajar, como les había comentado, con el módulo ADC, que es el conversor analógico digital. Recordemos que para el 18F4550, este módulo puede ser configurado con una resolución de 8 bits o de 10 bits. En este caso, yo voy a trabajar con una resolución de 10 bits. Luego, debemos hacer uso de esta sintaxis para poder trabajar con la pantalla OLED y con su respectiva librería. Ahora, seguidamente, vamos a configurar los fuses. Vamos a trabajar con... Bueno, en este caso, vamos a deshabilitar el Master Clear. Luego, también vamos a deshabilitar el Watchdog Timer. No le vamos a poner protección de código a nuestro programa. Y tampoco vamos a programar con un bajo voltaje. Seguidamente, tenemos que habilitar el uso de Use para poder trabajar con la librería I2C. Recordemos que la pantalla OLED trabaja bajo el protocolo I2C. Por ende, tenemos que habilitar esta librería en el Pixie Compiler. Luego, voy a trabajar con una frecuencia del oscilador externo a 8 MHz. Eso quiere decir que vamos a utilizar un cristal externo de 8 MHz. Esta parte de aquí es importante porque les había comentado que la mayoría de las pantallas OLED vienen con dos direcciones. La primera puede ser la 0x78 en hexadecimal o la 0x7a. Esto va a depender de dónde tengamos soldada la resistencia en la parte trasera de la pantalla OLED. En mi caso, la resistencia está soldada cerca a la etiqueta que muestra el valor de 0x78. Es por eso que le estoy asignando esa dirección. Esta dirección debe ser asignada para que se puedan mostrar, o mejor dicho, para que se puedan configurar los registros de la pantalla OLED y poder enlazarlos o configurarlos desde el PIC. Luego, aquí tenemos la librería propiamente dicha. La librería es la SSD1306-OLED. Yo les voy a dejar esta librería en la descripción del video. Como les había comentado al inicio, esta librería yo no la he diseñado. Esta librería la van a encontrar también en internet. Pero si es que ustedes gustan, yo voy a subir más videos para utilizar correctamente esta pantalla OLED y mostrarles diferentes gráficos, diferentes valores, textos, imágenes. Pero eso va a depender si es que este video alcanza una buena cantidad de vistas. Por ejemplo, podría superar las mil. Si es que supera las mil visualizaciones, entonces yo voy a seguir trabajando con esta pantalla OLED y con esta librería para que ustedes la puedan utilizar con los PIC. Luego, también estoy incluyendo tres librerías estándar, que es la STDINT para trabajar con variables de tipo entero de 8, 16, 32 o hasta 64 bits. Pero no es necesario porque no estoy invocando estas variables. También estoy activando o habilitando la STDINT para poder mostrar mensajes en una pantalla utilizando el PRINT-F o SPRINT-F, que son funciones comunes bajo este estándar o mejor dicho bajo esta librería. Y por último, STDELIP. Bueno, STDELIP en este caso no lo vamos a usar para nada. Luego, aquí estoy utilizando, o bueno, estoy mencionando registros o los registros más importantes del PIC 18F4550 y sus respectivas direcciones. Siempre lo hago porque a mí no me gusta trabajar mucho con las funciones que ya nos viene integrado en PICS y Compiler. A mí me gusta trabajar más al estilo de ensamblador. Pero bueno, esta parte también la pueden obviar porque no vamos a configurar directamente los registros del PIC. Luego, aquí tenemos que utilizar un buffer, porque este buffer va a ser donde vamos a almacenar la variable a la cual le vamos a dar formato y vamos a mostrar posteriormente en la pantalla OLED. En este caso, este buffer es un arreglo de 10 elementos, la cual es de tipo CHAR. Estoy creando adicionalmente una variable de tipo entero de 16 bits. Esta variable se llama valor ADC. ¿Por qué de 16 bits? Porque recordemos que al inicio he configurado que la resolución de mi conversor analógico digital va a ser de 10 bits. Sí, entonces 2 a la 10 me da un valor máximo de 2023, contando desde cero, ¿verdad? Entonces yo necesito una variable que pueda almacenar este valor de 1023 como máximo. Y recordemos que con 8 bits máximo puedo llegar a 255. Por ende, tengo que utilizar una variable de 16 bits, que es la que le sigue a los 8 bits. Y aquí vamos a almacenar, valga la redundancia, el valor del conversor analógico digital. Seguidamente vamos a pasar a la función principal. En la función principal, lo primero que estamos haciendo o estoy haciendo aquí es establecer el pin RA0 como entrada analógica. Recordemos que la entrada analógica 0 está asociada al pin RA0. Luego también estoy configurando que vamos a utilizar un reloj interno para la conversión analógica digital. Seguidamente, mediante esta función de aquí, vamos a inicializar la librería OLED, ¿sí? Entonces tenemos que copiar esta sintaxis y mediante la función Clear Display vamos a limpiar, ¿sí? La pantalla de la OLED, ¿sí? Eso quiere decir que si teníamos al inicio algún carácter o algún número o letra que se haya quedado mostrándose en la pantalla mediante la función Clear Display, la limpiamos o la borramos. Y seguidamente con la función Display vamos a imprimir en la pantalla lo que queremos mostrar, los datos, la gráfica, los números o las letras que queramos displayar, valga la redundancia otra vez. Después de haber hecho eso, pasamos al bucle infinito o bucle wire, ¿sí? En el cual vamos a establecer el canal analógico 0, que es el canal por el cual vamos a conectar el potenciómetro, ¿sí? Eso quiere decir que el potenciómetro de 10K que estoy utilizando vamos a conectarlo directamente al pin RA0, que ya fue configurado como entrada analógica. Vamos a esperar o vamos a producir un retardo de 7 microsegundos, para después, mediante la función Read ADC, vamos a guardar el valor de la conversión en la variable valor ADC, ¿sí? Como habíamos visto al inicio, esta variable es de 16 bits. Luego estoy creando una variable de tipo flotante, la cual se llama porcentaje ADC. ¿Por qué es de tipo flotante? Pues porque vamos a mostrar en la pantalla LCD un dato con punto decimal, ¿sí? Y recordemos que las variables de tipo flotante me van a permitir imprimir o mostrar, que es lo mismo con la redundancia una vez más, valores con punto decimal, ¿sí? Entonces, esta variable se llama porcentaje ADC, y va a ser igual al valor ADC multiplicado por 100 dividido entre 1023. ¿Por qué lo estoy multiplicando por 100? Porque yo quiero que en la pantalla OLED se muestre porcentajes del 0 al 100% cuando yo gire, haga girar el potenciómetro, ¿sí? Y lo dividimos entre 1023 porque los valores mínimos y máximos que me muestra el conversor ADC a 10 bits es de 0 a 1023, como había comentado también. Después de hacer eso, voy a volver a borrar la pantalla LCD mediante la instru... Perdón, la pantalla OLED mediante la función Clear Display, ¿sí? Una vez que hemos limpiado la pantalla OLED, vamos a utilizar la función Draw Text. Con la función Draw Text vamos a poder imprimir cadena de caracteres en la pantalla OLED, ¿sí? Con estos dos números que vemos al inicio entre paréntesis, vamos a establecer las coordenadas en las cuales vamos a mostrar o vamos a colocar el cursor de la pantalla OLED. Sí, en este caso yo me estoy poniendo en la coordenada 20,1, ¿sí? Y en ese momento, entre comillas, vamos a escribir la cadena de caracteres que queramos mostrar. Yo quiero mostrar el mensaje PIC18F4550ADC. Y como último parámetro, tenemos que ingresar un número, el cual nos va a indicar el tamaño de la fuente de la letra que vamos a mostrar en la pantalla OLED, ¿sí? Seguidamente vamos a hacer uso de la función DrawRect. Esta función DrawRect, como el nombre lo dice, nos va a permitir dibujar un rectángulo. Este rectángulo necesita cuatro parámetros, que son la coordenada superior izquierda y la coordenada inferior derecha, ¿sí? Las dos esquinas opuestas. Después de eso, vamos a hacer uso de la función SprintF, para poder darle formato a la variable que posteriormente vamos a mostrar en nuestra pantalla OLED, ¿sí? Entonces, vamos a llamar al buffer donde se va a almacenar el valor de la variable que vamos a mostrar, pero ya con formato, y entre comillas, vamos a mostrar la cadena de caracteres ADC. ¿Cuál es la variable que vamos a mostrar en la pantalla LCD? La variable es %ADC, ¿sí? Pero como esta variable es de tipo flotante, le estoy agregando 0.1f, ¿sí? Esto me va a determinar que es de tipo flotante, y que va a trabajar con un decimal, ¿sí? Entonces, después de haberle dado formato a esta variable, la vamos a guardar dentro de la variable o del arreglo buffer, ¿sí? Luego, mediante DrawText, como les había comentado, vamos a poder escribir algún texto en nuestra pantalla OLED, que en este caso nos vamos a posicionar en estas coordenadas, y vamos a imprimir, o vamos a mostrar el valor del buffer, que ya tiene el formato de la variable %ADC, y en este caso va a tener un tamaño de fuente de 2. Y por último, mediante la variable Display, vamos a poder, por fin, imprimir ese valor en la pantalla OLED, ¿sí? Esto lo vamos a hacer de manera infinita, por eso vamos a estar leyendo constantemente el valor del potenciómetro, y lo vamos a poder mostrar en la pantalla OLED. Eso sería todo en cuanto a la programación. Ahora voy a pasar a mostrarles la simulación en Proteus, pero previamente, aquí en el programa principal, debemos cambiar la dirección de la pantalla OLED. Yo les había comentado que estaba trabajando con la dirección 0x78, ¿sí? Porque físicamente, mi pantalla OLED tenía la resistencia soldada cerca a esta etiqueta, pero para simular en Proteus la pantalla OLED, debemos asignarle la dirección 0x7a, ¿sí? Listo. Es la única modificación que tenemos que hacer, si es que queremos simular este programa, ¿sí? Entonces, ahora voy a abrir Proteus, ¿sí? Ya tengo aquí Proteus. Y bueno, estoy utilizando la pantalla OLED. Como podemos apreciar aquí, la pantalla OLED tiene bastantes pines, porque físicamente muestra todos estos pines, pero el módulo que la mayoría va a adquirir por internet o por alguna tienda de electrónica que encuentre cerca de su casa, ¿sí? Vemos de que las pantallas OLED están preparadas ya para conectarse directamente a los microcontroladores. Por ende, vamos a tener solo cuatro pines de salida. Estos pines van a ser dos de energía, el cual es el Ground y el Power, ¿sí? Y dos pines de comunicación, que es el Serial Data y el Serial Clock, ¿sí? Recordemos que el Serial Data y el Serial Clock son los pines del protocolo I2C. Y por ende, en el protocolo I2C, necesitamos utilizar dos resistencias configuradas en Pull-Up. Si es que nosotros adquirimos el módulo que les he mostrado al inicio del video, estas dos resistencias ya vienen incorporadas dentro de la tarjeta de la pantalla OLED. Pero en este caso, como estoy trabajando directamente con la pantalla OLED, tengo que añadir estas dos resistencias en Pull-Up, ¿sí? Luego, estoy trabajando con un potenciómetro de 10 kOhm, por la cual vamos a enviar las variaciones de voltaje de 0 a 5 voltios mediante el pin RA0. El pin RA0 ha sido configurado como entrada analógica, ¿sí? La entrada analógica 0. Listo. Después, para utilizar esta pantalla en Proteus, debemos mandar a tierra los pines que tenemos aquí, que es el pin de Ground, el pin de Alimentación Negativa, el pin de CS, ¿no? Recordemos que el pin CS, o mejor dicho, en el protocolo I2C, nosotros podemos poner bastantes dispositivos en paralelo, ¿sí? Pero vamos a tener que direccionarlos. Como en este caso vamos a trabajar con un solo dispositivo I2C, entonces vamos a poner este pin en 0, ¿sí? Listo. No le vamos a dar una dirección. Perfecto. Después de eso, tenemos que utilizar los dos pines de la comunicación I2C, que había dicho que son el serial de IRA y el serial CLAC, los cuales van a ir conectados directamente a los pines RB0 y RB1. Para el 18F4550, el pin RB0 está asociado al serial de IRA, mientras que el pin RB1 está asociado al serial CLAC, ¿sí? Siempre debemos utilizar las resistencias pull-up de 10 kilo ohms o de 4.7 kilo ohms para simular en Proteus una comunicación I2C. Entonces, en este momento yo voy a aumentar el valor, o voy a aumentar el valor de mi potenciómetro y apreciamos cómo se ve en la pantalla OLED. OLED es la variación de porcentaje de la conversión ADC, ¿sí? Voy a disminuirla y vemos cómo disminuye, ¿sí? Entonces la voy a disminuir al máximo para mostrar en la pantalla OLED el valor de 0, ¿sí? Ahora voy a incrementar al máximo el potenciómetro, el valor del potenciómetro para que en la pantalla OLED muestre el 100%, ¿sí? Allí nos muestra el 100%. Y de esa manera estamos viendo de que el programa funciona tanto para simularlo en Proteus como para implementarlo físicamente como lo hice al inicio del video. Bueno, espero que este video, para la redundancia, una vez más, les sea de ayuda. No se olviden de suscribirse, comentar este video, compartir el video, para que de esa manera me ayuden y yo pueda subir mayor contenido al canal. Muchas gracias.